Bueno, hoy vamos a trabajar bastante brazo, ¿vale? Vamos a estirar desde arriba, porque lo voy contando. Venga, vamos a empezar estirando, el peso simétrico, contraemos muslos, abdomen, omblos rectos, al frente, vamos allá, una, cogemos aire arriba, soltamos, barbilla tronco, cogemos aire arriba, soltamos, barbilla tronco, una más, cogemos aire arriba, soltamos, barbilla tronco, bien, vamos a los hombros, ahí, exagerada, muy grande, acordaros que con la silla se cargan mucho los hombros, soltarnos bien, muy bien, venga, despacio, cambiamos dirección, exageradamente grande, muy bien, vamos a estirar así, dejamos el otro estiramiento entre ejercicio y ejercicio, acordaos de las muñecas, ¿vale? A tope hacia atrás, venga, cerramos, puño, puño, metemos muñecas, codos, arriba los hombros, que no molesten las dorsales, abrimos manos, extendemos los codos, hacia atrás, fraccionamos, bien, cerramos, puño, muñeca, arriba, codos, arriba, abrimos manos, extendemos muñecas, codos, pasamos la vertical, atrás, de nuevo, cerramos, doblamos, doblamos, arriba, abrimos, extendemos, extendemos, pasamos la vertical, ahí atrás, fenomenal, vamos a los laterales del brazo, con los cuños hacia adentro, codos estirados, abrimos, no perdáis la tensión por los codos, abrimos, extendemos muñecas, arriba, codos estirados, bien, cerramos, puño, doblamos hacia adentro, abajo, codos estirados, eso es, dos más, abrimos, abrimos, extendemos, arriba, cerramos, doblamos, abajo, de nuevo, abrimos, extendemos, arriba, cerramos, abrimos, doblamos, doblamos, abajo, muy bien, vamos a estirar también desde arriba para hacer el sapuma de puntillas antes de coger la silla, ¿vale? Vamos a estirar un poquito de las piernas, venga, desde arriba, vamos allá, sin botar en la espalda, cogemos aire, venga, soltamos, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, cogemos aire, soltamos, abajo, la tercera, aguantaros ahí, aguantaros en cinco, cuatro, tres, dos, uno, doblamos exageradamente, arriba despacito, muy bien, vamos a ir con los dedos hacia afuera, vamos allá, desde arriba, cogemos aire, soltamos, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, cogemos aire, soltamos, a tope la tercera, fenomenal, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, doblamos exageradamente, arriba, muy bien, pues vamos a hacer el sapuma de puntillas, lo recuerdo en un rápido, desde aquí abajo, cada uno lo que pueda bajar, soltamos el aire para venirnos arriba, extendemos, o sea, nos vamos hacia atrás, y ahí nos ponemos de puntillas, ¿vale?, las seis series de diez segundos, ¿vale?, lo que puedas bajar, ¿vale?, lo que puedas bajar, ah, me falta, vale, vale, perdón, pues vamos a estirar ahí, que es, venga, hemos estirado hacia afuera, ¿vale?, hacia adentro, venga, desde arriba, cogemos aire, soltamos, venga, abajo, primera barrera, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, cogemos aire, soltamos, a tope, a tope, a tope la tercera, aguantaros, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, doblamos exageradamente, arriba, bien, gracias secretaria, que se me había olvidado, venga, vamos, vamos a esa fuma, ¿vale?, las seis series de diez segundos, venga, vamos desde abajo, cada uno lo que pueda bajar, vamos allá, cogemos aire, soltamos, nos extendemos, hacia atrás, de puntillas, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, tomamos aire, soltamos, nos extendemos, hacia atrás, de puntillas, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, a por la tercera, tomamos aire, soltamos, nos extendemos, de puntillas, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, tomamos aire, soltamos, arriba, nos extendemos, de puntillas, la cuarta, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, aguantamos aire, soltamos, nos extendemos, de puntillas, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos, uno, abajo, abajo, la última, venga, cogemos aire, soltamos, nos extendemos, de puntillas, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vale, muy bien, pues vamos a la silla, ¿vale?, y trabajamos con ella, vamos a la silla. Acordaros que nos enlazamos ahí los codos, ¿vale?, me pongo de perfil para recordarlo, o sea, no es cuestión de bajar, aquí no estamos haciendo nada, es apretar la tripa, los hombros hacia atrás, y aquí, en esta postura tan incómoda, es como tenemos que bajar y mantener la postura, no por bajar más, hacemos más, cuando más apretemos, más hacemos, ¿vale?, da igual bajar mucho que poco, apretar, ya, venga, entrelazamos, nos cogemos los codos, a las seis series, vamos allá, ombligo a las lumbares, hombros hacia atrás, soltamos, abajo, hacia delante, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arriba, para tomar aire, apretamos, enderezamos, volcamos, apretamos, la tercera, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, aguantar, arriba, cogemos aire, apretamos, apretamos, enderezamos, soltamos, abajo, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arriba, tomamos aire, tomamos aire, apretamos, apretamos, enderezamos, soltamos, abajo, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arriba, muy bien, muy bien, vamos a estirar, como os decía, aquí para descansar, en el codo primero, muy bien, despacito cambiamos, muy bien, despacito, saludamos, �amos, y despacito, muy bien, cambiamos, muy bien, cambiamos, Bien Y antes de irnos a los blancos Ahí volcando Vamos a hacer este El de contraer los semicuerpos ¿Vale? O sea, dividimos el semicuerpo en dos Imaginamos que queremos acertar las costillas A la cadera Contraigo Contraigo ¿Vale? Que no es levantar las piernas sin más Hay que contraer el semicuerpo y el otro del cuerpo ¿Vale? Lo vamos a hacer en alterno Las seis series de diez ¿Vale? Venga, vamos allá Empezar Es mi derecha pero es vuestra izquierda Para que yo no me quede en qué número vamos ¿Vale? Venga, vamos allá Cogemos aire Soltamos Y apretamos ahí En diez Apretar Nueve Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Abajo Tomamos aire Cambiamos Soltando Apretarme Apretarme En diez Cambiamos Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Abajo Loli se te ha ido la imagen Jorge No te vuelques Es Aunque O sea Es contraer Como cuando digo Obligo a las lumbares Pero en lugar de llevártelo todo Te llevas solo la mitad Lo que pasa es que aparentemente parece que se levanta la pierna Pero el resto es el apretar ¿Vale? Cambiamos Cogemos aire Soltamos Arriba Ya te veo, Loli En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Abajo Tomamos aire Soltamos Cambiamos En diez Nueve Ocho Siete Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Abajo La última ronda Cogemos aire Soltamos Arriba Contraemos En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dos Uno Abajo Tomamos aire Soltamos Arriba Contraemos la última En diez Nueve Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale Ya nos damos por descansados Y ahora sí que hacemos el de hacia adelante y costado Vale Como antes Empezamos vosotros con la izquierda y yo con la derecha Vale Entrelazamos y vamos al lío Venga vamos allá Ombligo a los lumbares Hombros hacia atrás Soltamos Volcamos hacia adelante Costado En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Al centro Tomamos aire Nos apretamos Nos enderezamos Soltamos Abajo Cambio de costado Cambio En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Al centro Tomamos aire Nos apretamos Nos enderezamos Soltamos Abajo Cambio de costado En diez Nueve Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Al centro Tomamos aire Apretamos Nos enderezamos Soltamos Abajo Cambio de costado En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dos Uno Al centro Venga la última ronda Tomamos aire Aguantar Apretaros Hombros hacia atrás Soltamos Abajo Costado En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dos Uno Al centro Tomamos aire La última Apretamos Enderezamos Soltamos Costado Venga la última En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy Bien Vámonos A la esterilla Descansamos Un poco Los brazos Haciendo El abdomen Desahuma Y luego Seguimos Con los brazos ¿Vale? Colocar La silla En la esterilla Nos ponemos Ambas Piernas Sobre El asiento Para tener La espalda Bien pegada Y vamos Y vamos A hacer Este El que tenemos Las manos En la nuca Y cuando Soltamos El aire Estamos Ahí Aguantando Las seis Series De diez Segundos ¿Vale? Colocaros Bien Que haya Total contacto De alumnado Esto La esterilla Manos A la nuca Estamos Vamos Vale Cogemos Aire Soltamos Arriba En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Abajo Despacito Tomamos Aire Soltamos Arriba En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Abajo Tomamos Aire Soltamos Arriba La tercera En diez Nueve Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Abajo Tomamos Aire Soltamos Arriba En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Abajo Tomamos Aire Soltamos Arriba La quinta En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y aplica Abajo Vamos a por la última Tomamos Aire Soltamos Soltamos Arriba En diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale Abajo Despacito Muy bien Retirar ahí un momentito la silla Para estirarnos un poco Cogeros bien de la rodilla Vamos a seguir con el abdomen Tirar bien de esas rodillas Abrir bien las lumbares Muy bien Venga bloqueamos el abdomen Nos estiramos De brazos De piernas Muy bien Como ya se nos han descansado un poquito los brazos Vamos a seguir haciendo abdomen con los brazos Vamos a hacer el de la mesa Entonces Es una parábola hacia delante Es decir No es levantar el pulete de la esterilla Sino es Levanto Y desplazo el peso A los tobillos Levanto Y llevo mis rodillas Hacia delante ¿Sí? ¿Lo tenemos? Venga Vamos allá Cogemos aire Soltamos Arriba Cogemos el aire Volvemos Uno Arriba Dos Arriba Tres Arriba Arriba Cuatro Arriba Arriba Cinco Arriba Arriba Seis Arriba Siete Arriba 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 8, venga, ánimo, arriba, 9, arriba, 10, arriba, 11, arriba, 12, arriba, 13, arriba, 14, arriba, 15, bien, descansamos cogiéndonos un poquito y ahora vamos a hacer otro, vale, vamos a cogerlos un poquito, venga, tiramos bien de las rodillas, muy bien, bloqueamos el abdomen, vamos a estirarnos de brazos, de piernas, fenomenal, despacito nos sentamos y vamos a hacer la V, vale, para descansar un poco de brazos, os recuerdo, estamos ahí guardando el equilibrio en los huesos del pulillo, la punta de los dedos y cuando soltamos el aire nos extendemos de brazos y de piernas, vale, venga, estamos, vamos allá, guardamos ahí el equilibrio, cogemos aire, soltamos, venga, extendemos, uno, extendemos, dos, extendemos, tres, extendemos, cuatro, extendemos, extendemos, cinco, extendemos, seis, extendemos, siete, extendemos, ocho, extendemos, nueve, extendemos, extendemos, doce, extendemos, doce, extendemos, trece, extendemos, catorce, y extendemos, quince, cogeros ahí un poquito, que vamos a hacer la del perro para hacer dorsales con los brazos también y luego ya papeamos detenemos, vamos a hacer las piernas, vale, relajaros ahí un poquito, descansar un poquito, Muy bien, nos estiramos de brazos, de piernas. Bien. Vamos a la posición cuadrúpeda y hacemos las dorsales ahí para trabajar también los brazos, ¿vale? Muy bien. Espero que me llegue la goza hasta el final. Vamos allá, metemos los dedos para poder subir. Parábola, ahora hacia atrás, rodillas estiradas intentando plantar los talones. Vamos allá. Cogemos aire, soltamos, atrás, volvemos. Uno, atrás, dos, atrás, tres, atrás, cuatro, atrás, atrás, cinco, atrás, seis, atrás, siete, atrás, ocho, atrás, atrás, nueve, atrás, diez. Venga, cinco más que vamos a las piernas después. Atrás, once, atrás, doce, atrás, trece, atrás, catorce, atrás, quince. Muy bien. Adelantad ahí un poquito las manos y hacemos palabra con el cubillo para estirarnos. Venga, en tres, dos, uno. Volvemos con la silla. Y vosotros vais a estar, yo me la voy a quitar ahora para que se me vea bien porque si no me está tapando la silla. Pero colocaros, colocaros ahí. La pierna que no va a trabajar la colocamos en la silla y la otra con la rodilla estirada. ¿Vale? Como decía, la quito porque si no lo me veis con la silla delante. Entonces, una está así y la otra va a dibujar un semicírculo. Entonces, cuando subo, suelto el aire doblando el tobillo, semicírculo arriba. Cuando cojo el aire, en punta, semicírculo abajo. Eso es. Ponte tú en la cabeza y en los pies así no os chocáis. Quien quiera trabajar más fuerte, que lo haga cabeza arriba. Además de las piernas, trabaja el abdomen. ¿Vale? Venga, colocaros. Imaginaos que tengo yo la silla aquí, en esta pierna. Vamos allá. Doblamos, semicírculo arriba, en punta, semicírculo, volvemos. Uno, doblamos, arriba, en punta, dos. Doblamos, arriba, en punta, tres. Doblamos, arriba, en punta, cuatro. Doblamos, arriba, en punta, cinco. Doblamos, arriba, en punta, seis. Doblamos, arriba, en punta, ocho. Doblamos, arriba, en punta, nueve. Doblamos, arriba, en punta, diez. Doblamos, arriba, en punta, once. Doblamos, arriba, en punta, doce. Doblamos, arriba, en punta, catorce. Y doblamos, arriba, en punta, quince. Muy bien. Como ahora, la que le toca trabajar va a estar apoyada en la silla, no descansamos, ¿vale? Cambiar de pierna. La que acaba de trabajar se coloca en la silla. Igual, doblamos, arriba, en punta, para bajar. Soltamos el aire en la subida, le cogemos en la bajada. Venga, vamos allá. Doblamos, arriba, en punta, semicírculo, abajo. Uno, doblamos, arriba, en punta, dos. Doblamos, arriba, en punta, tres. Doblamos, arriba, en punta, cuatro. Doblamos, arriba, en punta, cinco. Doblamos, arriba, en punta, seis. Doblamos, arriba, en punta, siete. Doblamos, arriba, en punta, nueve. Doblamos, arriba, en punta, diez. Doblamos, arriba, en punta, doce. Venga, tres más. Doblamos, arriba, en punta, catorce. Doblamos, arriba, en punta, quince. Muy bien. Retirar la silla que vamos a hacer es de abrir el sacro. Ahí, los tres tiempos hacia adelante, ¿vale? Sí, ya podéis dejar la silla porque nos queda una más dorsales y estiramos, ¿vale? Sí, eso es torba la silla. Venga, vamos allá, vamos a los tres tiempos. Soltamos, aquí la espalda, acordaros que queda igual. Venga, cogemos aire, soltamos. Venga, primera barrera, lo que lleguemos hacia adelante, primera barrera. Cogemos aire, soltamos. Segunda barrera, muy bien. Cogemos aire, soltamos, la tercera, nos aguantamos ahí, nos aguantamos, nos aguantamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Aflojamos. Muy bien. Y como hemos hecho las diagonales, que hacemos las cadenas laterales, vamos a trabajar el pulillo y la cadena posterior con el sacuba en el que cruzamos los tobillos y las rodillas están separadas, ¿vale? Como siempre, a quien le moleste las lumbares, que deje apoyados los codos, pero contraiga glúteo y suba muslo, ¿vale? Venga, entrelazamos los tobillos, separamos las rodillas, las manos a la barbilla, vamos allá, cogemos aire, soltamos, venga, arriba en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno, abajo, tomamos aire, cambiamos la cruzada, soltamos, arriba en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, tomamos aire, cambiamos la cruzada, soltamos, arriba en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, tomamos aire, cambiamos la cruzada, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, tomamos aire, cambiamos la cruzada, arriba en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abajo, tomamos aire, la última, soltamos, arriba en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, abajo, despacito, muy bien, vamos a descansar un pelín, ahí en la postura del bebé, sobre los talones, sobre los talones, las manos en los tobillos, cabeza en la rodilla, en lo que podamos, vamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, despacito, nos sentamos y nos vamos a la tortuga, ¿vale? Como siempre, nos hemos tragado la estaca, espalda recta, nos hemos tragado un palo, hacemos palanca con los brazos, no importa lo que bajemos, lo que importa es que estemos rectos, vamos allá, apretamos, enderezamos, cogemos aire, soltamos, venga, abajo, primera barrera, fenomenal, aguantamos, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, bien, cogemos aire, soltamos, abajo, la tercera, fenomenal, aguantaros, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, aflojamos despacito, muy bien, pues venga, con rodillas estiradas, no os tumbéis hacia atrás, espalda recta, palmas hacia delante, vamos a por la vallarina, vamos allá, apretamos el abdomen, pecho arriba, hombros atrás, vamos allá, nuestro cuello largo, miramos al frente, nos traemos los tobillos, Jorge, los tobillos, Jorge, los tobillos, venga, tiramos la cabeza, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, vamos de nuevo, apretamos el abdomen, bien, pecho arriba, hombros atrás, nuestro cuello largo, miramos al frente, nos traemos los tobillos, bien, venga, tiramos de la cabeza, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, vale, vamos a volcar hacia delante, cogemos aire, soltamos, lo que podamos, volcamos, sin descolocarnos, volcamos despacito, bien, venga, última barrera, cogemos aire, soltamos, volcamos hacia delante, fenomenal, aguantaros, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, muy bien, es que, si no llevamos los tobillos a la horizontal, perdemos la tensión por ahí, por eso te he dicho que tiraras de tobillo, vamos a la rana, vale, bueno, vamos allá, vamos boca arriba, planta con planta, vamos allá, elevamos la padrilla, giramos y volvemos a bajar para pegar totalmente las lumbares a la esterilla, desenrollamos los hombros, palmas hacia arriba, nuestro cuello largo, lo sujetamos apoyando la cabeza, muy bien, venga, con todas nuestras fuerzas, sin que se nos levanten las lumbares, sin que se nos levanten los hombros, vamos a empujar contra el suelo, con todas nuestras fuerzas, contra el suelo, empujamos, empujamos, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, aflojamos despacito, muy bien, despacito, ahí, vamos recuperando la postura, recordaros que con el de la mesa, mañana podemos tener las agujetas en el pectoral, en el pecho, ¿vale? ¿los acordéis? ¡Venga, chicos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!